Bienvenidos aquí a la Universidad de Tenyaupo. ¿Cómo se enteró que este bazar existía en la comunidad? Por ella. Amiga mía. Ok. ¿Y ella es? ¿Usted vive dónde? En su suave es a sector geóloga. Ok. ¿Y me dijo que su hijo estudiaba aquí con nosotros? Sí, diseño gráfico. Ok. ¿Y usted cómo ha encontrado el bazar? ¿En qué le ha ayudado, verdad? Este servicio que estamos dando a la comunidad. Muy bien, porque lo necesito. Y mi hijo también necesita ropa porque se quedó sin ropa. No. 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 No.